¿Qué es la tarifa eléctrica? En el mercado mayorista eléctrico por la subida del gas natural y de la cotización del CO2, que ha coincidido además en el tiempo con la entrada en vigor el 1 de junio de un nuevo sistema de tarifa. Pero hay que ser conscientes de que la principal causa de la subida de los precios de la electricidad es la existencia de un oligopolio donde tres empresas controlan prácticamente el 80% del mercado y que además ha sido sancionado por la Comisión Nacional de Mercado y Competencia por manipulación de precios. Pues bien, el tema de la subida de precios de la electricidad y, por tanto, de los recibos que tienen que pagar los consumidores no es nuevo. Desde Izquierda Unida antes y Unidas Podemos en la actualidad se viene defendiendo la necesidad de gestión a través de una empresa pública que garantice la energía a un precio asequible y parte que un bien de primera necesidad… Y para que un bien de primera necesidad no esté aspensa de las ganancias de grandes oligopolios. A pesar de que en Unidas Podemos no se va a descartar la creación de la empresa pública, transitoriamente se está intentando presionar y convencer al socio mayoritario del Gobierno y, por tanto, de quien depende de forma principal las decisiones tomadas, de que se tomen medidas que eviten la continua subida de las tarifas, que afectan de forma más coherente a las personas y familias más vulnerables. Estas medidas son, por ejemplo, adelantar la hora valle nocturna de la actual tarifa de la luz por tramos horarios a las 22 horas de lunes a viernes, en lugar de medianoche, que se demarcha atrás la nueva estructura de la tarifa de la luz, basada en tramos horarios, o la bajada del IVA del 21 al 10%. ¿Qué es lo único que se ha conseguido hasta el momento? Pues una rebaja del IVA del 21 al 10%, pero solo hasta final de año, para algunos colectivos y solo en determinadas circunstancias. Y la suspensión durante el tercer trimestre del impuesto del 7% sobre la producción de energía que asumen las compañías y repercuten a los clientes. Es por ello que se está intentando presionar también desde los ayuntamientos, a través de emociones, como la que llevamos al pleno desde adelante COIN. Instando al Gobierno central al cumplimiento íntegro del acuerdo de Gobierno sobre modificar la factura eléctrica, con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia, que el término variable sea incremental en función de la energía consumida, sustituyendo la actual estructura de tarifa que entró, como hemos dicho antes, en vigor el 1 de junio. También instar a que durante el proceso de sustitución del actual sistema tarifario por uno nuevo, que sea progresivo y no horario, se revise que los tramos horarios, de tal forma que se adelante el periodo valle, lunes a viernes, a las 22 horas. También instar a la pronta tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que tiene por objeto sacar de la factura eléctrica del consumidor, en el concepto de cargos, la retribución específica que reciben las tecnologías de generación de electricidad a través de tecnologías renovables, que será financiado por la comercializadora eléctrica. Y, por último, instar a reducir efectivamente el IVA del 21 al 10%, pero no solo hasta final de año, sino de forma definitiva. El pasado mes de mayo se aprobó en pleno una moción presentada por Adelante Coim para incluir Río Grande en la zona de especial conservación, río Guadalorce, Faala y Pereila, instando a la Junta de Andalucía a cumplir una proposición no de ley ya aprobada para la protección de Río Grande. También se instaba a la Junta de Andalucía a ampliar la zona de especial conservación, incluyendo el tramo desde la Sierra de las Nieves hasta el punto donde el río Pereila se integra en Río Grande, en la juntilla. A petición del equipo de gobierno se añadió un tercer punto referente a instar también a los demás pueblos por los que discurre Río Grande, Guaro, Toló y Yunquera, a que solicitaran igualmente dicha protección. Sin embargo, con la declaración el 2 de julio del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, todos los tramos existentes, excepto los del término municipal de Coim, se integran de alguna de las formas de protección, ya sea como Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno, o en la zona de protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Entendemos que ya no es necesario instalar los demás municipios, y por eso volvemos a traer la moción al Pleno para modificarla, teniendo presente que el único término municipal que aún no protege Río Grande en su recorrido es el nuestro. Este mes también viene a pleno una moción a instancia de todos los grupos de la oposición, reprochando al equipo de gobierno su falta de información e inclusión. De la misma forma que a nivel nacional la soberanía está representada en el Parlamento al tiempo que la gestión está designada al Gobierno, a nivel local la soberanía reside en la corporación, y sus funciones son básicamente dos. Aprobar o modificar las normativas locales y el seguimiento y control de la actividad del equipo de gobierno municipal. También es una de sus funciones ejercer como representación del conjunto de la ciudadanía del municipio. Sin embargo, después de una tercera mayoría absoluta, el equipo de gobierno parece creer que la actividad municipal se reduce a su gestión propia, olvidando que la mitad de los ciudadanos de COIN están representados por la oposición dentro del órgano de la corporación municipal. Esta situación no es nueva, y desde el comienzo de la legislatura, los grupos de la oposición teníamos conocimiento de sus actividades, incluso en temas importantes que afectaban al municipio, a través de los medios de comunicación locales. Durante la pandemia, la oposición se ha mostrado abierta a propuestas consensuadas, y sin embargo, el equipo de gobierno ha rechazado cualquier forma de colaboración y vetado las propuestas de la oposición. En los momentos más recientes, hemos comprobado también que el equipo de gobierno considera que no es necesaria nuestra presencia en actos informativos o protocolarios. Independientemente de las posiciones políticas de cada una de las formaciones, pensamos que para que la corporación pueda cumplir con sus funciones es imprescindible que sea debidamente informada e incluida en la actividad municipal, y no únicamente en el pleno un día al mes. Es por ello que los grupos de la oposición en conjunto presentamos una moción para instar al equipo de gobierno a cambiar su actitud y cumplir su obligación en este sentido.